Purchase your track today Que se quedo Muy dentro En mi corazón Lo siento yo Es mi triste despedida Yo Es mi triste despedida Dime amor Como hago yo Para olvidar El gran dolor Que se quedo Muy dentro En mi corazón Lo siento yo Es mi triste despedida Yo Dice y hoy te olvido Ya le di una paliza copido porque me lastima Y solo pido que me revivan Pues he quedado muerto después del sufrimiento Y hoy gasto mi aliento Escribiendo canción que sana el dolor Cantinero una copa mas por favor Que ya no quiero pensar en ella Solo en una botella Con sabor a gloria Para borrarme la memoria Con dolor Existen batallas que no tienen un final Y cuando estoy triste se me ocurre cantar Pues yo te consideraba la luna y el sol Ya no me diste amor Solo me diste dolor Pensé que estabas conmigo pero no Y ahora te escribo esta canción Bueno serían sientas Si te sientas a platicar Y me dejas explicar que Yo Daría todo y quiero resucitar El amor lo quiero encontrar Y así te di todo mi amor Te di todo mi calor Y que paso Ya se acabo Ya se acabo pero no va a sanar esa herida Que viniste a dejar Pero bueno otra vez saco el tono Y tomo vaso de tequila Que siga el coro Esto no termina Yo Dime amor Como hago yo Para olvidar el gran dolor Que se quedo Muy dentro en mi corazón Lo siento yo es Mi triste despedida Como dice Dime amor Como hago yo Para olvidar el gran dolor Que se quedo Muy dentro en mi corazón Lo siento yo es Mi triste despedida